Remix Remix Para tus cervezas arriba, hasta que salga el sol, y este es por siete días, hasta que salga el sol. La banca ya está llena, mueve tu cuerpo morena, música que hace que baile, ritmo canela que quema. Sube el volumen sin pena, que te corra por la pena, música que hace que baile, ritmo canela que quema. La temperatura sube, moviendo las manos sube, bailando en el suelo sube. Fuego, 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 sube, la temperatura sube, moviendo cadera sube, bailando en el suelo sube. Fuego, fuego, hasta que sube. Oh, 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 ye, eh, eh, oh, oh, que empiece la cara mía, como un sol calabón. Oh, oh, ye, eh, eh, oh, oh, aquí todo es diversión, hasta que salga el sol, hoy que nos fuimos derrumbar. Hasta que salga el sol, hoy que nos fuimos derrumbando cadera. Hasta que salga el sol, hoy que nos fuimos derrumbando con la juventud. Ya que no hay para ver el vino., hasta que salga el sol, hoy que nos fuimos derrumbando una solución. O sea, esto entonces sube. ¡ emblema de la revueleta, que nos fuimos del trailer vend differentiate de la quiere�� sube. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!